La unidad de cuidados obstétricos intermedios es una unidad hospitalaria pensada en aquellas pacientes que necesitan una vigilancia mayor a la ofrecida en una planta de hospitalización, pero no tan exhaustiva como aquellas requeridas en una unidad intensiva. Las ventajas de tener esta unidad es que nos permitirá controlar aquellas patologías obstétricas, tanto moderadas como severas, y así poder vigilar de manera más intensa a aquellas madres y a sus fetos. Para esto no solo contamos con los medios técnicos, sino también con un equipo médico multidisciplinar que está formado por el médico materno fetal, siempre de la mano del servicio de anestesiología, de neonatología y por supuesto también contamos con un personal de enfermería especialmente formado por esta unidad. Dins de la UCOI trobem el nostre control d'infermeria amb l'ordinador i el telèfon per comunicar-nos amb la resta d'equip, a l'apartat de la medicació i després tenim també un carro d'aturades amb el corresponent desfibrilador i després aquí trobem els dos llits amb una capacitat d'ocupació per a dos pacients amb els corresponents monitors multiparàmetre i les bombes de perfusió amb la presa d'oxigen i la presa de buit. Aquest espai també pot ser compartit amb els nadons per a les dones que hi hagin donat llum. Para trabajar aquí en UCOI hemos sido 12 enfermeras que hemos recibido una formación en basada en la preeclampsia grave. Ya contábamos con conocimientos en sala de partos y en el área materno infantil aquí en la unidad de porperio y tanto hemos recibido formación técnica como la parte emocional de la gestante y también en el después cuando la madre está aquí con su bebé y la familia. Gràcies.